En 10 estados de México, incluido Quintana Roo, continuará la actividad eléctrica, vientos fuertes y tormentas intensas originadas por el Frente Frío Nº 1, que se mantendrá estacionario en el noreste de México, la onda tropical Nº 38 que recorrerá el sur y el occidente del territorio nacional, y dos zonas de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico, una ubicada frente a las costas de Jalisco y otra localizada en el centro del Golfo de México, la cual se intensifica y se mueve hacia las costas de Texas, Estados Unidos de América. Se pronostican vientos del noreste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas que pueden superar los 50 km por hora en Yucatán y Quintana Roo. Para Cancún se prevén tormentas, los vientos oscilarán entre los 15 y 25 km por hora, con intensas lluvias. Se espera que la temperatura máxima alcance los 29 grados centígrados durante el día, mientras que por la noche se espera que descienda a 25 grados.